Hubo un tiempo en que este país tuvo una gran compañía aérea, que dio alas a su crecimiento y a su modernización. La compañía se privatizó, luego llegó la crisis y finalmente la noticia de que Iberia se fusionaba con British Airways. Este hombre se llama Rafael Sánchez Lozano y es desde 2009 consejero delegado de Iberia, o sea, es quien manda y toma las decisiones. Sánchez Lozano habla de la difícil situación de la aviación. Hay que hacer de Iberia una compañía más competitiva y hay que apretarse el cinturón. Y mientras tanto cobra 3.000 euros al día, todos los días de la semana. Más bonus, más plan de pensiones, más un millón de euros al año en gastos de transporte, para él y para toda su familia. Ah, y se me olvidaba. Sánchez Lozano se acaba de subir el sueldo un 56%. ¿Es eso apretarse el cinturón? ¿Es tan brillante su gestión? ¿A cambio de qué tantos privilegios? Muy sencillo. A cambio de desmantelar Iberia y entregársela a British Airways. Una vez haya acabado el trabajo sucio para los británicos, entonces sí. Sánchez Lozano tendrá que apretarse el cinturón, el del avión, para salir volando lo antes posible con una exorbitada indemnización que ya tiene pactada. Emirates, Continental y otros muchos han cuestionado su estrategia de desprestigiar la imagen de la aerolínea, asociándola con el low cost. Y advierten que será el fin de la compañía. Los trabajadores de Iberia y muchos de los millones de pasajeros que la hemos vivido y visto crecer, queremos impedir que desaparezca una compañía que ha representado mejor que ninguna el potencial, la fuerza y la capacidad de este país para modernizarse, internacionalizarse y echarse a volar. Nos están cortando las alas. Por favor, reenvía este vídeo a todos tus amigos. ¡Gracias!